Este alien fue grabado al parecer en una base secreta Esta otra criatura fue captada en Latinoamérica Otras dos más fueron mostradas en el Congreso de México Y hasta hubo un suceso que conmocionó a un país entero Aliens Si estas pequeñas criaturas que vienen del espacio Se roban las vacas, rayan cultivos de maíz, limpian autos, secuestran personas Son aliens o un cartel de mafiosos Hoy vamos a encontrar cuál es el video más impresionante de un alien captado en cámara Iniciando con un alien cabezón Tenemos a un par de amigos que les encanta hacer bromas a su otro amigo para subirlas a internet Ah, lo normal del 2008, la madre Eso y subir una foto peorra de perfil Se ponen gafas y finen ser aliens Y en eso entran en plena habitación donde está con la novia Loco de buenas que tenían ropa, la madre Se imagina uno entrar y que está ahí con la novia En plena cuestión, pervertida No mames Joaquín Te falta un testículo Deciden repetir la broma días después y Madres, salió mal Júdas de madre, se metió un alien Y cabezón ese desgraciado Lo más insólito, estejan solo al amigo Con el alien loco, le cierran la puerta El chico está alterado por lo que pasó y tratan de calmarlo Loco, ¿qué fue eso? Fue la madre Me chité Y este es uno de los videos legendarios de un alien tratado en cámara Calificación 8 de 10 Alien con estilo Nuestro protagonista despierta desconcertado Un lugar bastante extraño y abandonado A lo que a lo lejos ve una puerta y decide abrirla En eso aparece una extraña criatura ¿Qué es esa cosa? Pues un alien Pero no cualquier alien Es un alien con pantalones Pueblo es marrón y la gente es marrón El tipo sale corriendo y en ello termina el video Douglas, como que el video es un poco falso Ya lo sé la madre que puede ser falso A mí lo que me tiene intrigado Es porque lleva pantalones el alien Todos esos videos de aliens tratados en cámara Desnudos estos infelices Y nadie les dice nada, no los dejan ahí Bola de enfermos, en serio Y a mí se me echa la policía cuando voy y me emperoto en la calle Que falta de respeto la madre Si me identifico como alien puedo estar en bola Calificación del video 5 de 10 Alien del área 51 Van unos turistas por carretera Y en eso deciden detenerse un rato Para tomar unas fotos y conversar Hasta que Un alien caminando, loco Wow Y está macizo ese desgraciado Se suben al auto y se van deprisa Dejando a su amigo disfrazado en el desierto Espera, espera El alien, la madre El alien El alien que se escapó Tenía que haberlo amarrado Yo le hubiera regalado unos pantalones, la verdad El enfermo ese depravado por ahí es nudo Calificación 7 de 10 Otro alien del área 51 Tenemos a unos turistas en Las Vegas A lo que mientras viajan por carretera Deciden bajarse a explorar Y en eso mientras camina Capta algo sorprendente Un alien Pero un alien Masturbado Perturbado Al parecer el alien se encontraba En un estado anímico Hasta que se desmayase infeliz Salen corriendo Dejando al pobre alien abandonado en el desierto Loco, ayúdenlo más bien Denle agua a la madre Hasta que se desmaya Yo me identifico con ese alien Lo digo en el estado físico No, no piensen mal No es porque esté desnudo Calificación 5 de 10 Porque lo abandonaron Alien con traumas Bueno y aquí entramos a la parte oscura A la parte que dijo traumas Pero en el 2012 había algo interesante Y era que hacían animaciones de aliens Y la integraban como una historia Como para que tuviera contexto a esa madre Este video nos habla de un alien Que fue grabado en 1987 En una base secreta Tú te esperarías una animación Toda cutre Toda mal hecha Horrible esa infeliz Pero no Loco, eso está horrible la madre Esta cosa te quitaba el sueño Y ese alien está ofendido la madre ¿Qué le hicieron? No le bajaron rayar cultivos de maíz Yo acá tengo unos pantalones de sobra Por si los quieren Yo solo digo la madre Porque uy no Aparte de grosero Desnudo no Calificación 9 de 10 Y aviántenle un pan Está todo flaco Alien de Puerto Rico Este video es especial para mi Porque ya hablé de él hace varios años atrás Y lo hice con un amigo especial Wiggles Que por cierto Vivirá siempre en nuestros corazones Estoy acá pendejo Wiggles Volviste Es el poder de la amistad Si, 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 si Necesito que me prestes dinero Oh ni madre Es infeliz En este video Tenemos a unas personas Mirando a un ovni Desde lo lejos ¿Será un avión? No jodas Diste un avión La madre Mientras ven esa cosa volando Nuestro protagonista Se encuentra con un alien Y bien flaco El desgraciado Pero al menos tiene ropa En eso el alien Le pone su mano Y lo aduce O eso parece El señor se va para otra parte El alien desaparece Y de la nada Parece un ovni gigante Wow, 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 wow Uso está muy intenso En serio Me excité El ovni vuelve Se lleva al señor Y termina el video No, que es que pasó después No sé loco No sé la madre Nunca, nunca he entendido Qué pasa después de estos videos Mi pregunta aquí Que no me deja dormir ¿Quién paga la cuenta Del restaurante? En serio Todos estos desgraciados Se volaron Literal Todo el mundo se fue Sin pagar Hay quien responde La madre Se la corran al alien Aunque la madre Un dato innecesario ¿Ven el alien Que aparece en el video? Pues lo encontré En otro video No pregunten el por qué Ustedes estalquean personas Yo estalqueo aliens Se baja todo un grupo De aliens De una nave Pues tal vez Para invadir O destruir el mundo Se ponen a velar Estos infelices Calificación 8 de 10 Una obra de arte Alien del congreso Año 2023 En el congreso de México Muestran a un par de aliens O lo que sean Esas cosas Mena ¿Por qué en el congreso? En serio No entiendo esa parte ¿Les van a cobrar impuestos ¿O qué? Al parecer Provenientes de Perú Y con miles de años De antigüedad Bueno con este par de cosas Anémicas y desnutridas Madre le chuparon la vida Así me veo yo recién levantado Agarraron un montón De huesos de animales Papel y pegamento Juntaron todo Y sacaron un alien En si esta cosa Ni son aliens Ni son momias Son una manualidad artística Yo esperando un alien perturbador Y sacan un alien masturbado Calificación 7 de 10 Un alien misterioso Este video es bastante extraño No sé ni por qué Lo metí en la lista Ya juzgan ustedes Es del año 2015 Y proviene del Reino Unido Donde cataron a un alien Este camina de forma Muy extraña Y bastante agitado Ay no me mires No me mires Que me da pena Jejeje ¿Qué es esa cosa La madre? Lo agarraron haciendo crossfit Calificación 5 de 10 El alien pervertido Hay varios videos Donde uno dice ¿Cómo carajos creyeron Que esto podría ser real? Y lo creyeron En serio Año 2008 Un hombre cuenta Que ha estado escuchando Sonidos extraños En su casa Por las noches ¿Será que le decimos A la policía? Podría ser un marihuana Mejor pongamos una cámara A grabar toda la noche Y graba algo inquietante Es un alien Asomándose por la ventana Hago esto para confesar Que soy yo El que se roba Las tangas De las vecinas A este video Le hicieron análisis Investigación Y un montón de cosas Para al final Darse cuenta Que era un muñeco Es un muñeco De un alien Y días después Apareció el detrás De cámaras De como habían hecho El video y toda la cosa Bueno aquí vemos Al señor acomodando Al alien Ahora está bailando Con el alien Ahora lo está Lo está besando ¿Qué es esa madre? ¿Qué estás mirando? Nada 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 Loco Largate la Calificación 9 de 10 Porque besa muy rico Alien marihuana del techo Una persona escucha Ruidos extraños Y decide salir Al patio trasero De su casa Y en eso capta Algo aterrador Un alien en pelotas Loco si este tipo No graba ese alien Nadie en su vida Le cree la madre El propio esquizofrénico Huevón En mi casa Humilde perro En el techo de la mina Apareció un alien ¿Quién le cree? Nadie El alien se asusta Y decide escapar salvajemente No hay que miedo En serio la madre Capaz si quería cometer Un delito Mostraré el pito Ustedes que esperan de mi En serio Que sea No loco La madre No sé ni por qué Esto es tan Calificación 10 de 10 Los aliens invasores Año 2014 Tenemos a un chico Que al parecer Los aliens Lo visitan Todas las noches Cada vez que graba Fuera de su casa Termina captando aliens Que se asoman Como unos pervertidos Que cuento Del área 51 La madre El patio El patio de la casa De este chico Está más lleno de aliens Subió varios videos E imágenes Douglas son muñecos Ya lo sé desgraciado No me dañe la magia Déjeme ser feliz Su canal es un descenso a la locura En eso imprimió hojas Y hasta hizo figuras Con símbolos Para poderse comunicar Hasta les dejó aceitunas Y agua Para que comieran Por eso es que están flacos Por tragar aceitunas En un video mostró Que le habían roto una planta Según él Fueron los aliens Hasta en una ocasión Un alien intentó llevárselo Véngase pa' acá Jovecito Afloje esa nalga Hasta en una ocasión Se le quemaron unos churros Y le echó la culpa A los aliens Esquizofrenia No Aliens Calificación 10 de 10 A la mejor novela de aliens Alien del poste De todos los videos Que investigué Este es especial La madre Salió en noticias En periódicos Ojos Hasta le hicieron investigación México año 2005 Mérida, Yucatán Tenemos a unos jóvenes Jugando con una pelota En horas de la noche Sí, disculpen la baja calidad Pucha, eso fue agrado Con una piedra Mientras jugaban Uno de ellos Tira la pelota A lo que su amigo Se dispone a traerla En ello pasa cerca De un poste Y algo intenta tocarlo Al parecer es un alien No debes de grabar No debes de grabar Cabrón No mames ¿Y qué hace un alien Detrás de un poste? Estaba miando El desgraciado Y sé que ya más de algunos Se habrá cuestionado De que el video Posiblemente sea una broma Pero lo tomaron Como algo real El caso llegó A la televisión Y entrevistaron A los chicos Esto llegó Hasta el punto Que expertos Fueron a investigar La zona Y hasta buscar Campos de radiación Bromita Por eso es que no nos visitan Los aliens La madre A lo curioso de esta historia Es que al principio Los chicos dijeron Que había sido un fantasma Y la gente fue como que Ah un fantasma Ah bueno Y los chicos entonces dijeron No La verdad Creo que fue un alien No mames Un alien Huevón Que fuerte Que difícil Impresionante ¿Qué hacía el alien Detrás del poste? Yo que sé La madre Pero si un alien Abrió un portal Para poder miarme Yo no sé El video es falso El que está detrás del poste Es un chico El teléfono Con el que grabaron Está cochinada Lo estaban vendiendo Como por mil dólares Calificación 10 de 10 El mejor video De un alien Captado en cámara Y después de 7 años Esta es la segunda parte Del video que les prometí De aliens Captados en cámara Y si llegamos A los 12.473 likes Subiré una segunda parte Tardé un poquito Si te ha gustado este video Deja tu hiper mega like Suscríbete a este canal Para más contenido Espero verte pronto En otra ocasión Y no te olvides De sonreír ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!